Hoy os traigo un tutorial en el que voy a enseñaros a reenviar correos de forma automática en Outlook. El primer paso es irnos aquí arriba a la pestaña de inicio de Outlook y ir aquí, por la parte del centro, encontramos la opción de reglas. Desplegamos y vamos a seleccionar la opción administrar reglas y alerta. En esta nueva ventana que se nos ha abierto vamos a pulsar sobre nuevas reglas y aquí vamos a seleccionar esta opción de aquí, la que pone aplicar reglas a los mensajes que reciba. Pulsamos en siguiente. En esta pantalla tenemos que indicar las condiciones que tienen que cumplir los correos electrónicos que recibamos para reenviarlos. Como veis tenemos muchas opciones. Las más normales son utilizar esta de personas o grupo público. Las seleccionamos y a continuación tenemos que irnos aquí abajo, pulsar donde pone aquí en azul personas o grupo público y aquí tenemos que seleccionar una dirección de correo o bien de nuestra libreta de direcciones o si no la tenemos incluida nos vamos aquí abajo a esta caja de texto y tendríamos que escribir la dirección de correo. Podéis añadir más de una. Para ello simplemente tenéis que separarla por punto y coma, poner la siguiente dirección y una vez tengáis añadidas las direcciones pulsáis en el botón aceptar. Como veis aquí nos aparecen las dos direcciones que hemos añadido. También podéis filtrar por otras condiciones como por ejemplo que incluya cierto texto en el asunto, que haya sido solo enviado a mí, que mi nombre esté en el cuadro con copia. También puede ser interesante que incluya cierto texto en el cuerpo de mensaje. Y muchas otras opciones que podéis seleccionar y personalizar a vuestro gusto. Una vez tenemos en rellena todas las condiciones pulsamos en el botón siguiente y a continuación tenemos que seleccionar la acción que vamos a realizar con aquellos correos que nos lleguen que hayan cumplido las condiciones. Para ello podemos usar dos opciones o la opción de reenviarlo a o la opción de redirigirlo a. Aquí hay un matiz que hay que saber y tener en cuenta. Si usáis la opción reenviar a, cuando reenviéis el correo, en el asunto va a añadir la etiqueta rv. En cambio, si utilizáis la opción redirigirlo a, el correo se redirigirá automáticamente y al destinatario le llegará como si el correo hubiera sido dirigido directamente a él. Es decir, no va a añadir nada en la etiqueta. Yo voy a seleccionar la opción de redirigirlo. Nuevamente aquí abajo vamos a pulsar aquí en el texto azul de personas. Seleccionamos la dirección de correo del destinatario o la escribimos. Nuevamente, si tenéis que añadir más de una dirección de correo, recordad que hay que separarlas por punto y coma. Pulsamos en aceptar. Pulsamos en siguiente. Aquí podemos aplicar excepciones. Por ejemplo, a lo mejor no queremos que todos los correos que recibamos se reenvíen, sino que hay algunos que, por ejemplo, incluya cierto texto en el asunto o bien en el cuerpo de mensaje. Las opciones que queramos simplemente las seleccionaríamos. Pondríamos la excepción y esos correos que cumplan con esta excepción no serían redirigidos o reenviados. Si no tenéis que aplicar ninguna excepción lo dejáis todo en blanco. Pulsáis en siguiente. Aquí le ponéis el nombre que queráis. Yo, por ejemplo, le voy a llamar redirigir correo. Pulsamos en finalizar y como veis ya tenemos aquí nuestra regla creada y a partir de ahora todos los correos que recibamos que cumplan con las condiciones que hemos puesto aquí abajo, lo redirigirá a esta cuenta de aquí. Si por lo que sea tenéis que modificar la regla porque queréis añadir nuevo destinatario o cambiar las condiciones, simplemente las seleccionáis, os vais aquí a cambiar regla, pulsáis en editar. Aquí como veis nuevamente se nos muestra el asistente. Modificáis en cada apartado lo que queráis. Pulsáis en finalizar. En caso que queráis que la regla no se aplique durante un tiempo determinado simplemente tendréis que desmarcar el che y mientras está desmarcado la regla no funcionará. Si en cambio lo que queréis hacer es eliminarla para siempre porque ya no necesitáis utilizarla, la seleccionáis, pulsáis en eliminar, confirmáis y la regla desaparecerá de vuestro Oblu. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Aquí te dejo otro tutorial que te puede ayudar y si quieres seguir aprendiendo suscríbete al canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.